Él mató a un policía motorizado, sabe que tiene todo lo que una banda necesita para meterse en la historia grande del rock argentino. Podríamos decir que fue la última banda que conmovió a una generación, que son responsables de la construcción de los sonidos rockeros de estos tiempos, o que son la mejor banda de hoy. ¡Apa! Comenzaron su carrera justo cuando el rock aquí aún pisaba fuerte. Entre 2003 y 2004 salieron discos como Detonador de Sueños, Máquina de Sangre, Esperando el Milagro, La Argentinidad al Palo, Antihumano, No es Solo Rock and Roll, Infame, El Último de Papo, Girando, Como Animales, Rock and Roll Show, Presión, Talismán. Para que se entienda mejor, de las bandas que nombramos recién, Los Piojos, Ataque y Callejeros no existen más. ¿Versuit? Ratones y la Renga están vigentes, más que nada por sus shows en vivo. Babasónicos, unos cuantos escalones más arriba que todas, desde hace años que les sobra, es otra de las grandes bandas argentinas que suben la vara. Charlie es Charlie, Guasones, un poco más delgada pero va de pie, y Sky que nunca defrauda. Por su parte, esta banda de 20 años de carrera parece llevar consigo la llama olímpica en medio de esta eterna noche del rock. Ahora sí. Chicos y chicas, ¿quieren? Rock, 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 rock. El mató a un policía motorizado, el mato de aquí en más, llegó a este consolidado presente no por casualidad. Tampoco es que desde aquí los pongamos en un pedestal porque hayan ganado el Grammy al mejor álbum por el trabajo que hicieron para la serie Ocupas. Nunca ese premio, así como ninguno, ni siquiera los Gardel, fueron otorgados a este género barra movimiento. Ni siquiera cuando el rock marcaba el pulso. Así que no son parámetro ni influyen en el eje de este video. Tampoco los enaltecemos porque hayan llenado obras o anunciado un Luna Park. Eso varias bandas lo han logrado y al instante se han caído a pipi, pipi. Entonces develemos, ¿por qué él mató a un policía motorizado es una de las mejores bandas actuales? Cada disco que pasa supera al anterior. Los primeros cuatro álbumes, pese a que no cuentan con una super calidad sonora, permiten vislumbrar a un grupo que intenta ser genuino, hacer algo distinto, que puede gustar o no, y que tienen otras influencias, diferentes a las de las bandas argentinas previas a ellos. Pese a que algunas de sus musas como Velvet Underground datan de los años 60. Pero más acá en el tiempo aparecen Embajada Boliviana, Pixies, Sonic Youth, Ramones, Dos Minutos, Peligrosos Gorriones, Los Strokes. Y tal era por entonces su impronta innovadora que algunos críticos hasta etiquetaban a la banda como punk rock espacial. O simplemente indie. A ver, wiki. Noise pop, noise rock. Ok. En sus primeros cuatro trabajos ya se podían encontrar piezas de esas que gustan incluso en la primera escucha. Canciones que no sonaban a nada parecido, al menos de Argentina. Y hasta la capacidad de hacer tres discos conceptuales enlazados entre sí por una idea central. Tiempos en los cuales ese tipo de trabajos empezaban a escasear a pedido de la industria. Sin embargo, esas cuestiones al mato nunca le movieron la aguja. Después crearon los álbumes por los cuales llegó el reconocimiento. Y ahora sí, a algunas radios ya no les quedó otra que pasarlos. En esos discos ya se puede apreciar una alta calidad de grabación, con sonidos cada vez más nítidos. Con guitarras siempre protagonistas, con la voz de Santiago motorizado cada vez mejor. Y con una banda que estaba más afianzada en lo musical y en sus letras. Un grupo que sabía cuál era su horizonte. En este punto vamos a ir de lleno a las letras. Donde Santiago Barrio Nuevo explota de manera sublime el rol del antihéroe. Del perdedor, de aquel que va en el asiento de atrás. O que se queda el sábado solo en su cama, rechazado por una cita que nunca se va a dar. En algunas ocasiones suenan hermosamente infantiles, o exageradamente apocalípticos. Como en una de zombies. O con canciones compuestas por tan solo una oración que se repite incansablemente. Pero lo saben hacer. Algunos dirán que son letras simples, sí. Pero no es valorable la simpleza bien lograda, sin palabras de relleno y con sentencias certeras. Por otra parte, su objetivo con la lírica, según su líder, es dejar el juego abierto para que el oyente resuelva. Esa búsqueda es un punto en común con una gran, gran banda de aquí. El criterio parece un ítem insignificante en el camino que llevó al mato a este auspicioso presente. Quizás deberíamos haberlo llamado sabias decisiones o capacidad estratégica. Pero a lo que queremos llegar es que, al igual que lo hicieron algunas de las bandas que enaltecieron nuestra música, él mató a un policía motorizado, no se salteó ninguno de los pasos. Y mantuvo siempre la compostura, aún en su mejor momento. Una vez afianzados en La Plata, la ciudad de Buenos Aires los recibió de la mejor manera. Copando el lugar que eligieran, sea Trastienda, Miseto, Conex, el Teatro o algún ciclo organizado por ellos. Pese a que pueden tocar cada tanto en esos lugares, el nuevo circuito parece estar en lugares más amplios como el Malvinas Argentinas, u obras sanitarias también. También, lejos de dormirse en los laureles del éxito y la fama, ellos aprovecharon para ir construyendo las bases que los van a sostener. Y que les garantizarán rodaje a ellos y a muchas bandas que no quieren arrodillarse ante ningún sello ni medio de comunicación. En este sentido, crearon junto a 107 faunos, otra banda platense, el sello independiente Laptra Discos, utilizado también por bandas como las Ligas Menores. El Mato es una banda independiente. Recién mencionamos que crearon un sello para esquivar todo el negocio imperante, que casi no sonaban en la radio hasta pasados los 10 años de carrera, cuando ahí sí, los medios empezaron a darles lugar. Y la prensa especializada en música se dio cuenta del gran valor que había allí. Y pasaron a ser la banda under de culto. Crear un sello en esos tiempos era ir muy en contra de la industria. Claro que sabían que contaban con el respaldo de sus canciones. Sin eso, nada hubiese sido posible. En ese punto también se puede trazar un paralelismo con esa gran, gran banda de aquí. Y como si le faltara un parentesco, también son de la plata. Al igual que virus, guasones, peligrosos gorriones, estelares o la infravalorada patrulla espacial. Cuna oxigenadora del rock La Ciudad de las Diagonales. Las letras y la música distan mucho. Pese a que Gustavo Monsalvo, el guitarrista, está muy influenciado por los sonidos de las cuerdas de Sky. Y a veces eso se puede llegar a sentir. Sin embargo, lo que desde aquí vemos como conexión con Patricio Rey, es esa actitud estratégica ante cada uno de sus pasos. La independencia con la que se manejaron y manejan, que sean de la plata, que a Santiago y al Indio les guste dibujar. Y por último, esa búsqueda de intentar dejar la resolución de las letras en el oyente, sin dejarle todo servido. Aclarando que la forma de escribir de uno y otro van por caminos totalmente distintos. En otro punto que difiere mucho, es que El Mato ha logrado armarse de un circuito en todo el continente americano y en Europa. Esto pese a su independencia. Con respecto a la pregunta que los convocó al video, es claro que si es la mejor banda de la actualidad o no, dependerá de los gustos de cada uno. Pero es innegable, que desde hace entre 10 y 15 años, este grupo que sacó su nombre de un subtítulo que apareció en una película random, es la banda sonora de una generación. Una generación que espera con ansia su próximo disco o recital como si tuvieran 20 años. Muchos de ellos ven en el mato a la última banda que logró conmoverlos. Y eso, no es poca cosa. Muchas gracias y hasta la próxima.